Bueno, acérquese más para que se sienta más el micrófono. No, 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 al revés. No, no, por el audio. Antes se veía que las funciones, las amazonas buscaban una oportunidad de estar dentro de funciones estelares. Ya conocemos el tema de homenaje, de aniversarios, pero ahora pareciera que en aniversario, homenaje, funciones importantes, ya tienen que estar las amazonas y ya es una constante ver a las amazonas en ese tipo de funciones. Bueno, sí, pues yo creo que se ha visto, si te lo mencionas, todo lo que estamos haciendo, aquí están los hechos. Yo creo que se ve en cada evento, en cada lucha, y por eso estamos ahora probando esta nueva modalidad para todas las amazonas. Chicas, nos acaban de presentar a dos nuevas amazonas. ¿Cómo caen ustedes? Porque al final es nueva competencia, son nuevas compañeras, pero también nuevas rivales. ¿Cómo cae la llegada de estos nuevos elementos? Bueno, pues yo creo que no son competencia, puesto que la calidad de todas las amazonas ya se ha demostrado. Más bien aquí lo que tienen que hacer ellas es venirse a acoplar a nosotras. Nosotras tenemos un grupo muy grande y la verdad nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien y también nos respetamos, ¿no? Arriba del RIC y se ve el trabajo de cada una. Entonces yo creo que ellas van llegando y ellas tienen que llegar a acoplarse a nosotras. Tienen que demostrar el por qué quieren estar aquí y por qué quieren pertenecer a las amazonas. Es una modalidad diferente, una modalidad que normalmente no se ve en el Consejo Mundial y sobre todo en la Amazonas. Tienen una lucha de relevos autónomos. ¿Cómo sienten esta nueva modalidad que tienen ustedes? Pues para nosotros esas son oportunidades que se nos presentan, ¿no? Pero como ya lo han dicho y ya lo han visto, o sea, estamos preparadas. Somos un grupo, ¿no? Que hemos batallado mucho para estar en todas estas fechas importantes que tiene el Consejo para nosotros. Y entonces más bien estamos como ansiosas, ¿no? Yo como siempre lo digo, estas oportunidades que se dan, no nos queda más que seguir demostrando. O sea, demostrando la calidad que tiene cada una de diferentes estilos. Es algo que ha gustado en el público y por eso estamos presentes. Entonces vamos a ver, ese día debe de ser algo porque, digamos, en mi caso voy de pareja con Lluvia. O sea, tengo al lado a Marcela, a Reina Isis. Bueno, Reina Isis, pues, es compañera mía, pero pues las otras dos están en el otro bando. Pero pues estamos seguras que el acoplamiento va a ser bueno, o sea, porque pues ahora sí que hay calidad. Hay de todo en este roster, ¿no? En este grupo. Entonces yo creo que el que se va a llevar un gran sabor de boca, como siempre, es el respetable, ¿no? Que lo hacemos vibrar cada quien en las diferentes batallas. Estefanny, buenos días. Preguntarte, este tipo de combates, ustedes lo han analizado como la posibilidad de encontrar nuevas aliadas, pero también nuevas rivalidades. Y por qué no empezar a definir. Ya vimos el caso de Reina Isis. Ella pedía la oportunidad, se dieron las circunstancias y logra terminar una rivalidad. Pero también en tu caso puede surgir algo nuevo, algo importante para ustedes. Claro, yo con cada oportunidad y cada reto voy aprendiendo. Es algo diferente para mí, algo nuevo. Relevo, o sea, todo esto la verdad es que es algo que no he vivido. Pero es algo que como tú me dices puede salir algo muy bueno de ahí. Voy a aprovechar de analizar todo y aprender lo que no puedo. Lluvia, van a estar, son parejas, son campeonas, se van a enfrentar a la 80 lluvia. ¿Cómo ver esa parte de que ahora de ser compañeras o amigas y van a ser rivales el próximo viernes? Siempre lo he dicho, yo creo que las amazonas nos caracterizamos por ser 100% profesionales. Jaroshita, bueno, no va a ser mi rival. Mi rival número uno que voy a enfrentar ese día va a ser a dar silueta. Pero va a ser, es mi pareja en diferentes esquinas. Ella va a defender su esquina, yo voy a dar todo por mi esquina. Y como lo dijeron ellas, yo creo que el que va a salir con un gran sabor de boca va a ser el público. Traemos calidad, vamos a subir a hacer lo que nos gusta. Y lo que sí, pues va a ser la mejor lucha de la noche. Jaroshita, ¿se respeta entonces la campona? ¿Se respeta la amistad a la vida del cuadrero? Sí, la verdad sí, hay una gran amistad. Bueno, todo el mundo eso ya lo sabe. También lo hemos dicho, si nos toca enfrentarnos lo vamos a hacer, porque somos profesionales. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa ese día. No me gustaría, porque la verdad yo tengo una rivalidad con Reina Isis y con Dalis. Pero pues todo puede pasar, ¿no? Y pues vamos con todo y como lo dice Lluvia, voy a defender también mi esquina. Chicas, buenos días. A mí me gustaría que cada una me compartiera en una palabra cómo se definen como amazona del Consejo Mundial. Empezando por favor con Marcela. La de experiencia. Guerreras. Fuerza. Resistencia. Aguerrida. Yo creo que para decirlo a mí, sería muchas palabras, pero combinación, la más fuerte. Marcela, hablando de esta experiencia, ¿cómo caen ya estas oportunidades después de un largo camino? ¿Has visto llegar a la mayoría de estas amazonas? ¿Cómo se sienten ya el ver cimentado todo esto en las amazonas? Pues la verdad muy contentas. Creo que ya todas han comentado que estamos preparadas. Que son oportunidades y que agradecemos al Consejo Mundial que nos está dando estas oportunidades. Que la verdad no hemos desaprovechado. Al contrario, hemos dado el más del 100 y creo que ustedes y el público se han dado cuenta que cada una de nosotros tenemos diferentes calidades, diferentes castigos, diferentes estilos de lucha. Pero al final de cuentas, somos un equipo, somos una familia. Y bueno, en este tipo de eventos que se va a llevar, bueno, como dicen, vamos a defender nuestra esquina. Cada quien, sea quien sea, nuestros rivales, amigas, no sé, yo siempre he dicho que Marcela es guerrera, es neutral, siempre defiéndome esquina y pues vamos por el todo. Reina Isis, vaya combinación que tienes en esta esquina, la que vas a tener, como se dice con Jarochita, luchadora con la que tienes rivalidad. Van a ser compañeras en ese momento. ¿Qué va a pasar con Reina Isis, con Jarochita, después de lo que pasó domingo con Vaquerita, que viene desde el buen momento Isis? Pues mira, en mi esquina está la mujer más fuerte y pues por lo visto a ninguna de las dos nos cae bien Jarochita. Entonces, nosotras, créeme, extasiadas de que está en la esquina opuesta. Lo siento por ella porque puede ser la más masacrada de la noche. Y pues, creo que tanto Dalis, la caribeña, como yo, pues se han dado cuenta de que finiquitamos rivalidades, entonces, lo que quieran, cuando quieran, donde quieran. Eso, en nuestra esquina, no hay preocupación. Señoritas, ¿cómo se ha logrado esta unidad que ustedes hoy tienen, esta hermandad, por decirlo así? ¿Qué es lo que las ha llevado al éxito? Durante muchos años se hablaba de la oportunidad, de que si había un grupo, que si había otro. Tenemos un equipo unido y muy fuerte, con un solo objetivo y triunfando. ¿Cómo se logra esto? Entre rudas, técnicas, amigas, enemigas, ¿cómo se logra? Yo creo que todo eso se va ganando a través de todos los enfrentamientos. Te ganas el respeto de tus compañeras, tanto de tus rivales, pues, aguantando, ¿no? Todo lo que se tiene que aguantar. Sí, como bien lo dices, somos un grupo muy unido, a pesar de las rivalidades que puedan existir. Y creo que se ha visto en casos como el Grand Prix, siempre en contra de extranjeras, o ya sea que nos manden fuera de nuestro país, a otras empresas, sea ruda o sea técnica, pues, tenemos que acoplarnos toda esa convivencia, todo eso, esa unión, esa de tener que sacar la casta, pues, no solamente por la empresa, sino como representantes de nuestro país en muchas ocasiones. Es lo que ha forjado la hermandad que hoy por hoy tenemos, pues, este grupo de Amazonas, que somos el mejor roster a nivel nacional. Entonces, pues, yo creo que para todas nosotras es un orgullo, ¿no? Y quien quiera pertenecer o integrarse a este grupo, que vaya que nos ha costado esta unión y esta hermandad para salir adelante, pues, como bien lo dijo Jarachita, ¿no? Va a tener que acoplarse y va a tener que hacerse de respeto, va a respetar y hacerse de respeto, y eso solamente es a través del tiempo, como todas lo hemos logrado. Todo esto en un marco de 66 años de la Arena México, empezando con Dalí, si me pudieran brevemente el significado de esta arena para cada una de ustedes. Yo, digamos, muy, muy en lo personal, o sea, no nada más tengo los años que tengo luchando, tengo casi toda mi vida desde que llegué aquí a México, con 17 años, ¿no? O sea, que llego casi, casi ahí tuve a mis hijas en ese ritmo, como siempre lo presumo y lo digo. Entonces, tengo como una conexión con esta arena, ¿no? Aquí me la vivo en la mañana, en la tarde, en la noche, domingos, sábados. O sea, tengo la facilidad y el acceso de poder estar aquí y disfrutar algunas cosas. Y ahora, pues, con mis compañeras cada una, como siempre lo he dicho, somos una familia aquí de la lucha libre, o sea, siempre estamos unidas. Cualquier cosa que pasa a pesar de rivalidades, o sea, siempre se está al pendiente del uno a la otra. Entonces, es algo como que te tomen en cuenta y festejar ese día, pues, yo creo que cada quien va a sacar, ¿no?, sus ganas, su emoción de poder estar, disfrutar en un evento y celebrando una arena tan importante. Tan importante en mi caso de ser panameña, pues, o sea, soñaba con poder estar y luchar, ¿no?, en una arena así y he conseguido, soy la primera panameña, ¿no?, que representa a su país como mujer y que más que en la arena México, ¿no? Y al lado de estas grandes guerreras, grandes compañeras, que desde que Dalís llegó, bueno, había primero otras compañeras que abrieron ese camino, ¿no?, a este grupo, ¿no? Ahora está Dalís, ahora en este momento, en este tiempo, con otras chicas que vienen, también aquí y estamos muy contentas porque nos hemos complementado todas, ¿no?, y festejar ese día como siempre, o sea, Grand Prix, lo que sea, siempre lo hacemos con mucho amor y energía, ¿no?, y ganas para todos ustedes. ¿Stefán? Mira, yo creo, como lo decía Dalís, como extranjera, para uno, nada más el hecho de mencionar la arena México es algo grandísimo. En mi país no existen arenas de lucha libre. Y el llegar y conocer para mí la arena México tan grande fue lo primero que dije. Yo todavía no entrenaba, todavía no era luchadora, pero dije algún día voy a luchar ahí. Y qué orgullo para mí ser la primera sudamericana en pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre y que hoy en día la arena México sea mi casa. Entonces, la verdad, estoy muy agradecida y voy a dar lo mejor de mí. ¿Dices? Pues, así es, yo creo que gracias, gracias siempre a nuestra casa por todo su apoyo, por darnos estas grandes oportunidades. Gracias a mis compañeras, gracias a mis rivales, porque a través de tantas experiencias juntas, pues es como podemos dar hoy por hoy grandes batallas para el deleite, no solamente personal o de los directivos de la empresa, sino de la afición, que es lo más importante, ¿no? Siempre el apoyo del público es el incentivo extra, siempre que estén pidiendo lucha de mujeres, lucha de amazonas, tanto apoyo en las redes, cuando vienen aquí a la arena. Hay mucha gente que incluso, si no ven lucha de mujeres en el cartel, prefiere esperarse a obtención. Entonces, pues gracias a todos, la verdad, gracias a ustedes los medios por darnos la difusión también que corresponde por tener este, pues esta, esta interesa para con nosotras, ¿no? Eso ha sido también muy importante y qué gusto que, que no solamente se diga que, no sé, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pues tiene auge la lucha libre juvenil, ¿no? O sea, aquí en México hoy por hoy somos lo mejor, gracias a todos y pues esperamos una gran batalla para este aniversario. Pues bueno, de manera personal, este, yo creo que es un halago, una satisfacción pertenecer a la, a la empresa más grande a nivel mundial. No, no lo decimos una mano contra, sino también grandes luchadores que vienen de fuera, de otros países a venir, a tener esa experiencia, a aprender lo que es la lucha libre mexicana y ahorita son estrellas mundiales, entonces para mí, de manera personal, es una satisfacción tan grande el venir a conquistar a la Arena México, al venir a conquistar a su público, ya sea de la esquina donde esté ahorita con estas modalidades, estar actualizada, entonces este, es muy importante y satisfactorio estar en la Arena México, seguir creciendo profesionalmente, seguir aprendiendo de cada rival y pues muy contenta y agradecida con la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre por las oportunidades que nos están brindando las mujeres. Bueno, en lo personal estoy muy contenta, orgullosa, agradecida con el público, agradecida con el Consejo Mundial de Lucha Libre, yo creo que siempre se dice que el sueño de todo luchador o luchadora es empezar la Arena México, las Amazonas ya lo hicimos, siempre que salimos al RIM, pues estamos el 100, no lo digo yo, lo dice la gente, gritaban, veían a gritos, pues un mejor lugar para las Amazonas, gracias a todo nuestro trabajo, y este, bueno, pues es un sueño que las Amazonas cumplimos, empezar el RIM de la Arena México, y bueno, pues agradecida siempre con todos ustedes. Bueno, pues igual que mis compañeras, agradecidas con los medios, con la empresa, con el Consejo Mundial de Lucha Libre que hace esto posible, que nos escucha también, y pues bueno, muy emocionada y muy contenta porque llegue ya la celebración del 66 aniversario, va a ser una lucha muy importante en mi carrera, puesto que, bueno, nunca me llegué a imaginar, ¿no?, llegar a tanto como hasta ahorita y pisar en un RIM tan importante y tan sagrado. Entonces, emocionada, feliz y ya ansiosa de que llegue ese día. Yo también, igual, muy contenta, súper emocionada, agradecida, igual que mis compañeras con el Consejo Mundial, con los medios, con el público, con toda la gente que nos apoya. Bueno, pues, como dicen mis compañeras, agradecidas también con ellas porque, la verdad, han entrenado fuerte, se han entregado al 100, y pues la verdad creo que la unión hace la fuerza y eso es un hecho, ¿no?, que aquí estamos y estas nuevas modalidades que han hecho el Consejo, estas combinaciones, la verdad es que al público, creo que a ustedes también les ha encantado que haya este tipo de eventos, ruedas con la técnica, este tipo de combinaciones, y bueno, pues, súper contenta también y bueno, qué mejor estar en este 66 aniversario que ya muy pronto llegan, y pues, a demostrar esto, por qué estamos aquí las Amazonas. Chicas, bueno, sabemos que ahorita que mencionan el público de la Arena México llega a ser un tanto imponente, pero si me puedan platicar brevemente, ¿qué es lo que consideran que las ha hecho conectar con el público que las apoya comenzando ahora, por favor? Nuestro trabajo, definitivamente nuestro trabajo, nuestra preparación, porque digamos, aquí en la Arena México o en cualquier arena de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, eso es lo que vendemos, ¿no? Eso es lo que ofrecemos, es nuestro trabajo, y yo creo que eso es por eso lo que hemos conquistado, ¿no? A la Arena México. Sí, mira, se menciona mucho el que nos da la oportunidad y creo que más que darlo es que la ganamos completa. Y mucho antes que yo entrara, muchas le abrieron en el camino, como bien lo dice Dalí, entonces yo creo que eso el público también lo ve y lo aprecia. Creo que esa es la conexión máxima que tenemos las Amazonas con el público. Así es, definitivamente el público se da cuenta de toda la combinación que hay en este roster, ¿no? En este roster hay virtud, hay experiencia, hay lucha ras de lona, hay vuelos, hay de todo, hay belleza, hay… siempre nos esforzamos también por mantener lo mejor que se pueda cada una de nuestra parte física, nuestros equipos. O sea, todo eso es el trabajo en conjunto y todo ese trabajo la gente lo ve, ¿no? Este, no es solamente que vayas y veas mujeres o veas una cara bonita o veas un buen cuerpo, sino ya en el momento de la acción todo eso se combina, todo ese trabajo, ¿por qué? Porque lo más importante es que vendemos es lucha. Y si tú vendes buena lucha junto con todos esos demás extras, pues obviamente la gente, aquí el resultado, la gente ama a las Amazonas. Creo que cada evento, cada martes, viernes, sábado, domingo, este, demostramos la calidad que tenemos, salimos a conquistar ese público porque siempre es diferente, no es el mismo público, siempre vienen extranjeros, viene gente de Hueso Colorado, viene gente que quiere sentir la emoción de la lucha libre mexicana y yo creo que lo demostramos siempre. Para eso nos preparamos, para eso estamos preparados, para salir a dar lo mejor de nosotros y por eso se está viendo en reflejo actualmente que las Amazonas ya están el martes, el viernes, sábado, domingo, disputando campeonatos, nuevas modalidades y pues es el complemento de todo lo que se está viendo de las Amazonas. Ya lo comentaron las compañeras, yo creo que pues sí, lo que vendemos es lucha, con la mano de buena imagen, buena presentación, entonces es puesto que la gente pues nos ama, ¿no? La calidad de las Amazonas no nada más la demostramos en arenas de casa, hemos sido a terremotos independientes, igual nos entregamos en cualquier arena, demostramos la calidad que tenemos las Amazonas y yo creo que eso es lo que la gente nos ha pedido tanto. Bueno, la conexión que tiene la gente con las Amazonas, yo creo que también, como lo dicen mis compañeras, aparte del buen físico, de la belleza, de los vestuarios, es la entrega que tienen las Amazonas arriba del río y sobre todo la disciplina que tenemos, tenemos la disciplina, tenemos constancia, nos esforzamos por vernos bien y aparte dar un buen espectáculo arriba del río. O sea, no somos nada más una cara bonita, nada más es un cuerpo, también hay lucha, hay Amazonas que son las que, como anteriormente comentan, nos abrieron este paso, este camino para estar aquí en la Arena México y pues bueno, yo creo que la gente todo eso lo tiene muy bien presente y por eso apoya mucho a las Amazonas porque saben que arriba del río siempre se van a entregar por todo. Así es, pues ya, la conexión, la verdad es que cada una de nosotras se esfuerza de verdad por estar en el gimnasio, por hacer una dieta, por, como comentan, por llevar un buen vestuario, llevar este, no sé, a lo mejor una buena presentación, muchas cosas hacen el conjunto que hace que el público vibre en cuanto a uno sale, ¿no? Y creo que, pues como ya lo comenzaron, creo que aquí lo importante es la lucha libre, ¿no? Independientemente de todos los atuendos y cuerpos y todo, aquí es lucha libre y si al público le agrada, pues ya, o sea, ya hay conexión y desde ahí vamos a dejarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.